Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a este pleno ordinario del mes de febrero. Como viene siendo vital en los plenos ordinarios y lo deseamos en este pleno, guardaremos un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia de género. En lo que llevamos de año, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de la Presidencia, Relaciones de las Cortes e Igualdad, han sido dos el número de víctimas mortales. Por todas ellas, guardaremos este minuto de silencio. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos con el primer asunto de pleno, aprobación del acta de la sesión anterior. Este punto corresponde a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2023. ¿Algún miembro de la corporación tiene alguna observación que hacer al acta? Pasamos, pues, a votación. ¿Votos a favor? 13 votos a favor. Pasamos al segundo punto del orden del día. Expediente 256 barra 2022. Aceptar si procede de renuncia a ayuda financiera por creación de autoempleo. Este expediente corresponde a la renuncia a la ayuda financiera concedida, teniendo en cuenta el escrito presentado por la interesada y la baja cursada en el impuesto de actividades económicas. Leo la propuesta de acuerdo y paso la palabra a los grupos. Considerando que el pleno del Ayuntamiento de Centrónico, en sesión celebrada el día 6 de julio de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Conceder ayuda financiera por creación de autoempleo a doña Laura Escribano Jarauta por importe de 2.160 euros con arreglo en las bases del Plan Local de Ayudas Financieras. Teniendo en cuenta el escrito presentado por la interesada el 12 de enero de 2024, renunciando a la ayuda concedida por creación de autoempleo. Vista la baja cursada por la interesada del impuesto de actividades económicas de la actividad de comercio menor de prendas de vestir de fecha 15 de enero de 2024. Considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Industria, Comercio y Turismo de fecha 29 de enero de 2024, formulo al pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aceptar la renuncia de la ayuda financiera por creación de autoempleo realizado por doña Laura Escribano Jarauta, declarando concluso el procedimiento. Segundo, información básica de protección de datos al responsable del tratamiento Ayuntamiento de Cintrónigo. Finalidad, posibilitar la gestión y tramitación de las ayudas. Derechos, acceso, rectificación, supresión y otros, como se indica, la información adicional que está disponible en el portal de transparencia de la sede electrónica www.cintrónigo.com o en la dirección dpd.cintrónigo.com. Tercero, notificar el presente acuerdo a la interesada y dar traslado del mismo a la intervención a los efectos oportunos. María Marcos, Partido Socialista. Pasamos por su votación. ¿Votos a favor? Pasamos al tercer punto del orden del día. Expediente 1311-2023. Autorizar si procede de transmisión de inmuebles ítem Polígono Industrial 1, calle F, número 17. Tal y como recogen las bases municipales para la concesión de terrenos del Polígono Industrial del Ayuntamiento de Cintrónigo, en caso de venta de los terrenos y edificaciones en ellos construidos, será requisito imprescindible la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento de Cintrónigo, ya que tiene reservada la facultad de adquirir preferentemente los terrenos. La nueva titular quedará subrogada en la posición de la transmitente en todo lo dispuesto en las bases de concesión de terrenos en Polígono Industrial. Este expediente corresponde a la transmisión del inmueble éxito en Polígono Industrial 1, calle F, número 17, parcela catastral número 2378 del Polígono 4 de superficie en 1414,76 metros cuadrados. Leo la propuesta de acuerdo y paso la palabra a los grupos. Visto el expediente, solicitud de autorización para la transmisión por don Álvaro García Alvero con un porcentaje del 50%, y don José Durán Ricis y doña Clara Marín Garballo con el otro 50% del inmueble éxito en el Polígono Industrial 1, calle F, número 17, parcela catastral número 2378 del Polígono 4 de superficie en 1414,76 metros cuadrados, finca registral número 17834 de Cintrónigo, agrupación de fincas registrales números 16124 y 17833. Sujeta por razón de las fincas de procedencia las condiciones resolutorias de las bases municipales aprobadas por el Ayuntamiento de Cintrónigo, pleno el día 27 de junio de 2001, y modificaciones y el derecho de preferente adquisición que se reserva el Ayuntamiento. Considerando que la base es esta de las bases municipales para la concesión de terrenos en Polígono Industrial del Ayuntamiento de Cintrónigo, aprobadas en sesión de pleno celebrada en fecha 27 de junio de 2001, y modificaciones, indica que, en caso de venta de los terrenos y edificaciones en ellos construidos, será requisito imprescindible la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento de Cintrónigo. Este se reserva la facultad de adquirir los terrenos cuyo precio haya sido satisfecho al que fueron vendidos en su momento por el Ayuntamiento, más el precio soportado por obras de urbanización que hayan sido programadas por el Ayuntamiento, pudiéndole interesado vender las edificaciones construidas, más los metros de terreno colindantes con las naves afectos a servidumbres. Teniendo en cuenta el informe de intervención municipal de fecha 18 de diciembre de 2023, en el que se acredita que la parcela 2.378 del polígono 4 se encuentra al corriente de pago de todos los impuestos, tasas y demás obligaciones que le corresponden, y considerando el dictamen de la Comisión Informativa e Industria, Comercio y Turismo de fecha 29 de enero de 2024, formulo al pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, autorizar la transmisión del inmueble sito en el polígono industrial 1, calle F, número 17, parcela catastral número 2.378 del polígono 4, de superficie 1.414,76 metros cuadrados, finca registral número 17.834 de Cintrónigo, agrupación de fincas registrales números 16.124 y 17.833, quedando la nueva titular subrogada en la posición de la transmitente en todo lo dispuesto en las bases municipales de concesión de terrenos en polígono industrial, con arreglos de los cuales fue adjudicada la parcela. Sujeta las condiciones resolutorias de las bases municipales aprobadas por el Ayuntamiento de Cintrónigo pleno el día 27 de junio de 2001 y modificaciones y al derecho de perfecta adquisición que se reservó el Ayuntamiento. Segundo, notificar el presente acuerdo de los interesados a los efectos oportunos. María, Marcos, Partido Socialista. Pasamos por esa votación. ¿Votos a favor? Trece votos a favor. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Expediente 1141-2022, conceder si procede ayuda financiera a inversión. Este expediente corresponde a la solicitud de ayudas financieras a la inversión por la construcción de nave industrial para ejercer la actividad de carpintería de aluminio en el polígono industrial 2, calle B, número 4, parcela 2485 del polígono 4, por importe de 8.648,36 euros. Leo la propuesta de acuerdo y paso la palabra a los grupos. Visto el expediente de ayudas financieras a la inversión por la construcción de nave industrial para carpintería de aluminio en el polígono industrial 2, calle B, número 4, polígono castral 4, parcela 2485, promovida por carpintería de aluminio Gila RSL, con CIF B3187-2690. Considerando el informe suscrito por el arquitecto municipal en fecha 13 de diciembre de 2023, número 2023-355, relativo a las obras de inversión ejecutadas en la nave. Considerando el informe suscrito por la intervención municipal en fecha 19 de enero de 2024 y los documentos sobrantes en el expediente, se desprende el incumplimiento de los requisitos exigidos en las bases del plan local de ayudas financieras. Vista la retención de crédito emitida por la intervención municipal para proceder al pago de la subvención y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Industria, Comercio y Turismo de fecha 29 de enero de 2024, formulo al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, conceder a carpintería de aluminio Gila RSL con CIF B3187-2690 ayuda a la inversión por la construcción de nave industrial para carpintería de aluminio en polígono industrial 2, calle B, número 4, polígono castral 4, parcela 2485, por importe de 8.648,36 euros, con arreglo a las bases del plan local de ayudas financieras. Segundo, aprobar el gasto correspondiente. Tercero, informar a la interesada del carácter de mínimis de la ayuda concedida de acuerdo con el reglamento UE número 2023 barra 2831 de la Comisión de 13 de diciembre de 2023 relativo a la aplicación de los artículos 1708 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis. Cuarto, comunicar a la interesada que, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, esa empresa quedó obligada a mantener la inversión y la actividad durante al menos tres años. Las subvenciones concedidas y que sean superiores a 1.000 euros serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para conocimiento de los vecinos. Se remitirá a la base de datos nacional de subvenciones información sobre las resoluciones de concesión en los términos establecidos en la Ley 38 barra 2003 del 17 de noviembre general de subvenciones. Información básica de protección de datos. El responsable de tratamiento del Ayuntamiento de Cintrónigo. Finalidad, posibilitar la gestión y tramitación de las ayudas. Derechos, acceso a rectificación, supresión y otros como se indican en la información adicional que está disponible en el portal de transparencia de la sede electrónica www.cintrónigo.com o en la dirección dpd arroba cintrónigo punto com. Quinto, dar traslado del presente acuerdo de intervención y al interesado de los efectos oportunos. María. Bueno, esto junto con el resto de los puntos simplemente recordar que, como ya hemos hablado en las comisiones correspondientes, dijimos que esta iba a ser una de las primeras ordenanzas que se iba a modificar ahora que intervención había vuelto a trabajar. Entonces, saber si ya podemos tener una fecha estimada de cuando vamos a tener los primeros borradores para sacarlos a exposición pública, porque habrá que volver a sacarlos a exposición pública, ya que ha pasado mucho tiempo desde la anterior vez, y ver si en este año se puede aprobar un nuevo PLAF. Marcos, parte socialista. Bueno, lo mismo que comenta María, ya tenemos un borrador que se hizo la pasada legislatura entre los tres grupos políticos que estábamos representados, es cierto que no se llevó a cabo, entonces ahora con ese borrador debemos volver a hacer propuestas nuevas, porque hay muchas que igual ya se habrán quedado un poco soletas, y para que cuanto antes esté, ahora que la intervención ha vuelto ya al 100% al trabajo, y poder tenerlo cuanto antes para que personas como estas o cualquiera puedan recibir más ayuda, y otras que no se puedan presentar, se puedan presentar. El borrador, si mal no recuerdo, ya se pasó en la comisión de industria, os envió por correo, entonces podéis hacer las propuestas en todo este tiempo, se las pasaremos a intervención y a la técnico para crear un nuevo documento, y con ese documento continuaremos la tramitación. O sea, todas las propuestas que podéis tener de modificación, pasarlas ya a la técnico de industria, para poder tratarlas en una comisión y poder hacer ese documento, porque la participación ciudadana inicial ya se hizo, se dará por buena, y habrá que pasar a exposición el articulado definitivo. Pasamos, pues, a votación. ¿Votos a favor? Trece votos a favor. Pasamos al quinto punto del orden del día. Expediente 1176-2023. Declarar si procede de cierto procedimiento de adjudicación directa del aprovechamiento de los pastos y autorizar si procede la subasta pública y aprobar si proceden los plegos reguladores. Tal y como comentamos en el último pleno, en el procedimiento de aprovechamiento de pastos, primero se realizaba la adjudicación directa entre los vecinos y vecinas de Centro Nego y, posteriormente, se procedía a la subasta pública. Para el procedimiento de adjudicación directa, se publicaron los correspondientes anuncios en el tablón de anuncios de esta entidad local y en el Boletín Oficial de Navarra, número 3, de 4 de enero de 2024. Transcurridos los 15 días hábiles para la presentación de solicitudes, no se presentó ninguna solicitud, por lo que traemos hoy a este pleno la propuesta de acuerdo para declarar de cierto procedimiento de adjudicación directa y autorizar la celebración del procedimiento de subasta pública aprobando los plegos reguladores. Se advierte un error en la propuesta de acuerdo en el apartado tercero, en el que se nombran los vocales componentes de la mesa de contratación, sobran las palabras teniente de alcalde. Leeré la propuesta de acuerdo suprimiendo esas palabras y pasaré la palabra a los grupos. Considerando que el pleno del Ayuntamiento de Centro Nego en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2023 acordó en cuera el expediente administrativo para llevar a cabo la adjudicación directa del aprovechamiento de pastos y abrir el plazo de 15 días para que las personas que se considerasen con derecho solicitaran la adjudicación del aprovechamiento de los pastos de este municipio, previa a la publicación de los correspondientes anuncios en el tablón de anuncios de esta entidad local y en el boletín oficial de Navarra. Visto que ha transcurrido el plazo fijado tras la publicación de los referidos anuncios sin que se hayan presentado ninguna solicitud de adjudicación, tal y como recoge la nota de registro de entrada obrante en el expediente, y teniendo en cuenta que el artículo 162 de la ley foral 6-1992 de julio de la Administración local de Navarra dispone que, en caso de que, agotado el procedimiento de adjudicación vecinal directa, no se hubieran producido la adjudicación de la totalidad de los pastos comunales, estos serán adjudicados en subasta pública por plazo comprendido entre 8 y 15 años. Vistas las previsiones contenidas en los artículos 143 y 229 de la ley foral 6-1990 de 2 de julio de la Administración local de Navarra en los artículos 156 y 203 del decreto foral 280-1990, 18 de octubre, porque se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales de Navarra, y en el artículo 8 y concordantes de la ordenanza municipal regulada de la adjudicación y aprovechamiento de hierbas, así como el borrador del pliego regulador redactado al efecto, visto el informe emitido por Secretaría en fecha 20 de noviembre de 2023 y el resto de documentos sobrantes en el expediente, y considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de fecha 31 de enero 2024, formulo al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, declarar de cierto el procedimiento de adjudicación directa del aprovechamiento de los pastos de este municipio. Segundo, autorizar la celebración de subasta pública a viva voz para proceder a la adjudicación del aprovechamiento de los pastos. Tercero, aprobar los primeros reguladores de la citada contratación, así como el expediente formalizado al efecto, designando como componentes de la mesa de contratación que ha de actuar en el procedimiento de adjudicación a los siguientes miembros. Presidente, don Óscar Beatrincado, alcalde del Ayuntamiento de Cinturónigo. Suplente, doña Ana Isabel Chivite Gil, concejal del Ayuntamiento de Cinturónigo. Vocales, don Jaime Alega Chivite, concejal del Ayuntamiento de Cinturónigo. Suplente, don Joaquín Moreno Garballo, concejal del Ayuntamiento de Cinturónigo. Don Marcos Navasco Chivite, concejal del Ayuntamiento de Cinturónigo. Suplente, doña Ana Isabel Lacara Redojo, concejal del Ayuntamiento de Cinturónigo. Doña Maya Yela Mateo, interventora del Ayuntamiento de Cinturónigo. Y doña Ana Barbarín Jiménez, secretaria de Ayuntamiento de Centrónico, quien ejercerá las funciones de secretaria de la Mesa. María, Marcos, Partido Socialista. Pasamos por esa votación. ¿Votos a favor? Trece votos a favor. Pasamos al sexto punto del orden del día. Dar cuenta de las resoluciones y decretos dictados por la Alcaldía y Presidencia desde el último pleno ordinario. María, Marcos. Pasamos al séptimo punto del orden del día. Dar cuenta de las juntas de gobierno local desde el último pleno ordinario. María, Marcos, Jaime. Pasamos al octavo punto del orden del día. Dar cuenta de las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra y Juzgado Contencioso Administrativo. Se ha recibido una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra y una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo. La resolución número 66 de la sección primera del Tribunal Administrativo de Navarra, por la que se ordena el archivo de las actuaciones correspondientes al recurso de alzada interpuesto contra desestimación tácita por parte del Ayuntamiento de Centrónico de petición contenida en escrito presentado en fecha 18 de agosto de 2021 sobre molestias sufridas en vivienda por el tráfico y el estacionamiento de vehículos pesados. Se declara concluso el expediente. Sentencia número 20 barra 2024 del Juzgado Contencioso Administrativo número 1. Esta sentencia corresponde a la demanda de recursos contenidos administrativos presentada por el Ayuntamiento de Centrónico contra la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que estimaba el recurso de alzada interpuesto por Sedena SL, en la que se pedía compensación económica de 139.859 euros por la pérdida de ingresos y el incremento de costes soportados, en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2020, por la ejecución del contrato de gestión de las instalaciones deportivas municipales en el periodo COVID-19. La sentencia estima parcialmente la demanda presentada por el Ayuntamiento de Centrónico, anulando parcialmente la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra y declarando el derecho de la concesionaria a ser compensada por el lucro cesante con arreglo a unos criterios. En base a esos criterios, esto supone un importe de compensación valorado en unos 34.000 euros, que previsiblemente se compensará con el aumento de plazo en el contrato de gestión. María, Marcos, Partido Socialista. Pasamos al noveno punto del orden del día, ruegos y preguntas. Quedó pendiente del anterior pleno la pregunta de María de si se pueden grabar los plenos. Realizada consulta en la empresa que nos lleva la protección de datos, sí que pueden ser grabados los plenos, pero con las siguientes cautelas. No se podrán grabar los plenos en los que se haya hecho uso de la facultad de declarar secreto el debate y votación por afectar al honor e intimidad de los ciudadanos. La persona que graba se hace responsable del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. A este respecto, debe seguirse el mismo criterio que para el supuesto de publicación de las actas de pleno. Los datos de carácter personal que se puedan difundir deben hacer referencia a actos debatidos en el pleno o a disposiciones de objeto de publicación en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio del ejercicio del derecho de oposición o cancelación de los afectados. En los demás supuestos, para realizar la publicación, será necesario el consentimiento previo de los afectados. Por tanto, habría que dejar fuera de la grabación la imagen de las personas que aparecen como público y cualquier dato referencia a personas que no hayan sido objeto de debate en el pleno. Eso es lo que nos pasaron de la Agencia de Protección de Datos. Sí, estará también en el acta. Te lo pasaremos mañana mismo. Te pasaremos el email de la agencia. Pasamos por esas rocos y preguntas. María. Buenas noches. La primera pregunta era sobre el asfaltado de las calles. Salió publicaciones en las redes sociales sobre el asfaltado que había habido de calles y el arreglo de caminos. Se han asfaltado las calles y se han arreglado caminos, pero creo que faltan la señalización de todas las calles, o sea, que no están conclusas. Y luego me han llegado ciertas quejas sobre la elevación que están teniendo las calles sobre Rasante porque pueden afectar a las viviendas. En caso de lluvias copiosas, el agua puede meterse dentro de las viviendas porque se ha elevado la calle más de lo que estaba, con lo que las casas quedan más bajas. Y luego también hay acometidas que se hacen a posteriori de echar el asfalto que tampoco están a ras con el asfaltado. Entonces, se han hecho las calles, pero yo creo que quedan varios flecos por cumplir para que estén correctamente. A la vez que se hizo el asfaltado de estas calles, se quitaron los pasos elevados de la calle Carracascante, como así se acordó, porque se querían volver a utilizar para las carreras de motos, pero se dijo que se iban a poner pasos movibles, elevaciones movibles. Supongo que serán guardias tumbados de estos badenes pequeños, pero están todavía sin poner. Ahora mismo en la calle Carracascante no hay pasos de peatones. Entonces, creo que eso, a la vez que se quitaban unos, habría que haber puesto los otros, porque ahora mismo pasas con los ojos cerrados y con suerte de que no venga ningún coche a toda velocidad, porque los pasos elevados se pusieron por eso, para evitar las velocidades que se cogían en esa calle. También he recibido alguna queja sobre el estado de algunas zonas del Parque Europa. Hay losetas sueltas, los sumideros de agua y alguno caído, y ha habido ya varias personas que han metido los pies dentro, y creo que habría que solventarlo, sobre todo con el uso que se da a ese parque. La grabación de plenos me acaba de contestar. Luego, me ha sorprendido también mucho ver publicado en Cintro Nugualdía todos los actos que va a haber para el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, porque todos los actos que están expuestos, que yo sepa, hasta donde yo sé, no se nos ha comunicado a ningún miembro de la corporación, o por lo menos a mí no se me ha comunicado los actos que iba a haber. Creo que, antes de publicar algo que se va a hacer, debe comunicarse a la corporación y aprobarse o no por toda ella. También me gustaría saber qué tipo de policía local, servicio de policía local, queremos en Cintruénigo. Ya sabemos que desde hace algún tiempo no tenemos la policía local suficiente y no se están pudiendo cubrir todos los turnos como se venía haciendo hasta ahora. Entonces, creo que es muy importante mantener el servicio de policía local que teníamos hace unos años y no perder eso que habíamos conseguido. Y ya, por último, quería saber cuándo íbamos a tener el primer borrador de los presupuestos 2024. Es cierto que se nos han pasado un par de cierres provisionales a septiembre y en noviembre de las cuentas del 2023, pero todavía no tenemos un solo borrador de los presupuestos del 2024. Y estamos en febrero. Entonces, no me gustaría que pasara como en años anteriores, que se nos daba un borrador y había que aprobarlo. Yo teníamos un pleno para aprobar los presupuestos en una semana. No se nos da opción de hacer aportaciones en base a ese presupuesto, porque no es lo mismo tener una posibilidad de gastar fuera de los gastos fijos, según estime interventora que son necesarios, porque es ella la que nos los estima. Tener una posibilidad de gasto de 100 que de 500. También considero que es importante tener los presupuestos aprobados cuanto antes, porque si se quieren hacer modificaciones presupuestarias, como se están haciendo estos años, las podemos hacer este año y ejecutar dentro de este año y no pasar, como estamos haciendo últimamente, pasar a los presupuestos del año siguiente para ejecutarlo en el año siguiente. Creo que lo correcto sería tener presupuestos, modificaciones presupuestarias sobre esos presupuestos y ejecutar esas modificaciones dentro del año a poder ser y no andar todos los años un paso por detrás. Buenas tardes. El día 13 de diciembre, en el Pleno se aprobó una modificación presupuestaria de 15.000 euros, si no recuerdo mal, para realizar la poda de árboles del pueblo. A día de hoy todavía no se ha realizado la poda de uno de los puntos más céntricos del pueblo, como pueden ser los paseos o el Parque Europa. ¿Sabe usted cuándo se van a realizar estos trabajos o si hay alguna fecha estimada más o menos para ello o si hay algún plan de poda? Como dice María, yo también he visto publicado en Cientro en Igualdía, en aplicación, la programación en torno al 8 de marzo. Si no recuerdo mal, no ha habido ninguna comisión de Igualdad ni de Bienestar para tratar dicha programación. Nos hubiese gustado no habernos entrado por las redes directamente. También rogaría que se limpiesen los espejos de cruce y en caso de que estuvieran estropeados, que se cambiaran. La mayoría de estos espejos apenas se ven, pero sobre todo hago hincapié en el espejo de la intersección de la calle Cervantes con la calle Gallarde. Más que nada, porque cuando se cortan los paseos o se pone la carpa, lo que sea, todo ese tráfico, no todo ello, pero mucho tráfico pasa por esa calle y ha habido varios golpes. También, en torno a esa zona de calles, quisiera saber cuál ha sido el motivo para cambiar el sentido de la calle Milagrosa. También, sé, porque me he enterado por la calle también, aun siendo miembro de la Junta del Patronato, que no se nos ha informado, que se ha realizado una contratación temporal para temas administrativos en la residencia de San Francisco de Asís. Quisiera saber cómo se ha ofertado el puesto, si ha sido abiertamente o porque publicado en las redes como se ofertaron los puestos de enfermería de la residencia, no lo he visto. Quisiera saber también quién ha hecho la selección del personal y si el que la ha realizado tenía dicha formación para aplicar los criterios convenientes. Se ha pagado. Álvaro. Simplemente unas sugerencias de los vecinos, sobre todo de la calle Fortun Garcés, Avenida Navarra y Avenida Constitución. Cuando se modificó ese tramo, el trazo de la Avenida Constitución, en la calle Fortun Garcés, al unirse con la Avenida Navarra, justo en el cruce con Fortun Garcés, se colocó en su día una especie de vallas de plástico que se usan rojas en la carretera, se vino estropeando por el sol y demás, esa ya no está. Si estaba previsto colocar algún tipo de señalización para que los coches que vienen desde Avenida Navarra al unir con Avenida Constitución sepan que, bueno, sí que están las señales, una está medio tapada por un árbol, pero si estaba previsto poner algo en la propia carretera. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas en común con APC. Primero, cómo se está tramitando o cómo está a cabo el trámite de los presupuestos del Ayuntamiento de Centro Núñigo. También preguntar, igual que María, qué tipo de policía local o qué servicio pretende este Ayuntamiento de Ostealcalde tener para nuestro pueblo. Y, por último, preguntar también cuáles van a ser las actuaciones a partir de que hemos recibido el informe de los terrenos comunales, cuáles van a ser las siguientes actuaciones por parte de este Ayuntamiento. ¿Juncal? Buenas tardes. A ver, yo nada, yo solamente quería saber lo que comentamos en el último pleno, lo de las luces de Navidad. Se quedó, en teoría, que se iban a comprar en enero porque estaban en... ¿no se oye? No, y aquí también. Sí, sí, quedamos en pleno, que se iban a comprar en enero porque, en teoría, estaban en rebajas y seguramente serían más baratas. Simplemente quiero saber si es verdad, si se han comprado y, bueno, pues eso, a ver cuáles se han comprado, de qué manera y cuánto ha costado, si es que se han llegado a comprar. Y si yo pienso como, bueno, pienso no, me han dicho también, del Parque Europa, que sí que es cierto que está como bastante, pues eso, las madres que van todos los días con los críos y tal, pues que sí que está bastante abandonado. Yo me he dado una vuelta y es verdad que hay trozos que faltan en las rejillas, pues porque la verdad, pues el crío ya no tenemos esas edades y ya no es un sitio que vayamos de normal. Y sí que es cierto que está un poco abandonado. Y sí, lo del Día de la Mujer ha sido un fallo bastante, bastante gordo. No comentarlo a los que somos de, por lo menos, a la comisión. Gracias. Joaquín. Buenas tardes. Hace dos años, cuando comencé a estudiar el grado de Ciencias Políticas y de la Administración Pública, en la primera clase de una asignatura, nos hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué es y para qué sirve la política? Mi contestación a la clase fue, la política sirve para mejorar la vida de sus ciudadanos, ya que es la encargada de detectar los problemas de la ciudadanía y solucionarlos mediante decisiones llevadas a cabo por la Administración Pública. En Cintrónigo vemos que tenemos ciertos problemas. Como han dicho, policía municipal, faltan turnos, esos turnos, falta personal, eso, el ser personal, lo más seguro que no llega hasta 2026, brigada, edificios municipales en mal estado, falta de transparencia, página web descatalogada, ayudas a comercios y empresas sin actualizar, normativas sin modificar, presupuestos sin aprobar, plan municipal ni está ni se le espera y un largo etcétera. Por eso hoy yo te lo hago a ti, Óscar Bea. ¿Qué es y para qué sirve la política para ti? La segunda pregunta es conocer el significado de Óscar Bea, sobre las palabras que yo creo que más usas es cuando te diriges al Partido Socialista Municipal de Cintrónigo, rédito político. Te prometo que he estado mirando en el diccionario y no he conseguido encontrarlo, será que al no ser de UPN no hago todo bien. A lo que vamos, me gustaría conocer el significado de esas palabras. Desde mi total ignorancia considero, o voy a considerar que rédito político es lo mismo que trabajar por Cintrónigo, porque siempre que habla de UPN trabajan por Cintrónigo y como yo considero que estoy trabajando por Cintrónigo, consideraré que rédito político es sinónimo a trabajar por Cintrónigo, es para que me lo confirmes. Ahí la última cosa, si cuando su concejal de Cultura ha echado fuera por la coincidencia de Orallos echándole la culpa a la concejalía de Deportes, que es rédito político o trabajar por Cintrónigo. Muchas gracias. Jaime. Bueno, lo primero de todo, me han llegado varias quejas de vecinos de las escalerillas de la Maña, que sobre todo el fin de semana se suele quedar bastante sucia. Bueno, al final pues allí va gente con botellas y bueno, todos sabemos allí lo que suele pasar el fin de semana. Un poco para ver si se puede hacer algo, o si se ha mirado para poner alguna cámara o algo, porque realmente los vecinos están bastante quejosos de que se queda casi todos los fines de semana bastante sucio todas las escalerillas de la Maña. También el tema de la señalización vial, hay bastantes señales que, sobre todo cuando el puente del polígono a la hora de bajar hacia el pueblo, que están sin color ya, al final del sol y de las temperaturas y demás, para ver si con la partida se compran algunas nuevas y se van reponiendo. Y otro tema es, el pasado 10 de enero tuvimos la reunión con el gobierno de Navarra, que estuvimos casi todos aquí presentes, María no pudo venir por temas laborales, estuvimos hablando de varios proyectos y de varias inversiones que se puedan hacer en cintrónico, como una de ellas, por ejemplo, el tema del centro médico, que es cierto que, bueno, están bastante apretados allí en el centro médico, y una de las opciones era comprar los terrenos para que el gobierno ampliara el centro médico. Y otro es que se llevó una propuesta de aquí, desde el ayuntamiento, para implantar la FP básica en cintrónico. Yo quisiera saber si al final vamos a comprar los terrenos o no. Hay un pueblo que está esperando la respuesta de cintrónico, porque allí ha puesto a disposición del gobierno los terrenos, en caso de que cintrónico no quiera, y saberlo para, bueno, si es así, para que se pongan, tanto el ayuntamiento como el gobierno, a trabajar para la implantación cuanto antes de la FP básica. Bueno, voy a intentar responder por orden. Lo que no responda, ¿se responderá en el próximo pleno o se responderá en comisiones? Respecto al asfaltado de calles, María, como bien sabes, la señalización no entra. Siempre es el asfaltado y la señalización luego con brigada o con otros medios se hace, con lo cual, cuando toque, habrá que hacer tanto la señalización vía al de suelos, como las señales verticales que haya que reponer. Sobre los pasos elevados, efectivamente, tenemos sin colocar todavía los seis pasos elevados que tenemos de plástico para colocar en esa calle Carracascante. No se han colocado todavía porque se han pedido las señales. Hay que pedir primero las señales, colocar los pasos elevados, pintar los pasos de peatones, etc. Igual sí que hay que pintar los pasos de peatones rápidamente, porque por acceso a colegios nos queda todavía esa calle sin poder acceder. Lo de la publicación al día del 8 de marzo, desconozco el porqué, por eso mismo, porque no lo hemos llevado a comisión y nos ha dado el visto bueno. Entonces, no sabemos cómo le ha llegado esa información a 100 años igual al día. Ya preguntaré porque la técnico está de baja, entonces desconozco de dónde han sacado esa información. Entonces, mañana preguntaremos y veremos por qué se ha publicado algo que nosotros no hemos dado todavía ese visto bueno. Bueno, ¿qué tipo de policía local queremos en cintrónico? Pues eso lo tiene que decidir el ayuntamiento, la corporación entera. Ni lo tiene que decidir el alcalde, ni lo tiene que decidir el UPN, ni lo tiene que decidir el Partido Socialista. ¿Borrador de presupuestos? Pues seguramente cuando estén los presupuestos se pasarán. No habrá mucho tiempo porque las partidas, como bien dices María, casi todo es gasto comprometido. Más del 80% es gasto comprometido, con lo cual hay muy poquitas partidas en las que aportar. Por eso, con meses de antelación, se os pidieron que realizaseis aportaciones para poder incluir en esas partidas, que sobre todo pueden ser inversión, las que podemos destinar a ello. No pasa nada por mandar más partidas con mayor presupuesto. Pero ya sabes que prácticamente de los 8.600.000 que puede tener el presupuesto, casi 7 millones es gasto comprometido. Con lo cual ya sabéis más o menos por dónde pueden ir los tiros con presupuestos de otros años. Respecto a realizar modificaciones presupuestarias, como bien explicamos en el último trimestre, las realizamos en el último trimestre para poder incorporarlas al año siguiente por si entran las reglas fiscales. Y aprovecharnos de esa ventaja de poder gastar en el año anterior cosas que seguramente con las reglas fiscales no podremos realizar. Eso es lo que ha pasado este año, que vamos a incorporar modificaciones que ya realizamos en el último trimestre de 2023 y que van a suponer unos 700.000 euros de gasto más, aparte del presupuesto, que nos va a poder permitir hacer todas esas inversiones que no caben en el presupuesto. Respecto a Geles, que se aprobó lo de la poda, que cuando se empieza a comenzar y todo eso, con esa partida ya se han podado los polígonos. Con lo cual esa partida de 15 meses ya se ha gastado en los polígonos. Ahora ya es trabajo de brigada a ver cuándo les da tiempo a podar al resto del pueblo. Entre actos de monta, desmonta, unas cosas y otras, pues van al ritmo que van. Vacaciones de trabajadores, viernes que viene tienen el examen de brigada, han cogido vacaciones, con lo cual ya les preguntaré si tienen un planning, pero tanto el jefe de jardinería como trabajadores están de vacaciones y van a estar de vacaciones. Entonces, si tienen ya os lo pasaré. Del 8M, pues ya os he contestado. Limpieza de espejos, ya os dije que estaban preparando para la Comisión de Servicios Generales todas las señalizaciones, espejos, pintados, que hay pendientes y aprobados de las últimas comisiones, porque desde el 2022 tenemos cosas aprobadas que no ha dado tiempo a ir reponiendo. Entonces, hay un montón de cosas que ya son para reponer y que cuando vayan teniendo tiempo lo harán. Respecto al motivo de cambiar sentido calle Amilegrosa, no se ha cambiado, ha sido un error. No había señalizaciones de prohibido aparcar. Esa calle se aprobó tener aparcamiento anual, año par, año impar, y entonces lo que hicieron fue, como la señalización no era de año par, año impar, era simplemente de prohibido aparcar, lo que hicieron fue coger la señal del prohibido aparcar, ponerla en el prohibido y el prohibido pasarlo a esta señal. Pues toda la gente circular dice que hay en diferente dirección. Se puede entrar ahora por calle Amilegrosa, eso ya se cambió el año pasado. Cuando se cambió el aparcamiento anual, se puede entrar por calle Amilegrosa. De entrada. Subes por calle Galler y te puedes meter. Hubo dos semanas después del cambio de anual que lo que hicieron fue cambiar el vado y esas dos semanas no podías entrar y tenías que ir a dar la vuelta por el polideportivo para entrar. Pero fue por eso, porque se equivocaron con el soporte y simplemente las cambiaron de lado. En lugar de cambiar de acera, pero ya está corregido. Sí, ya está corregido. Han sido 15 días porque al que le mandaron corregirlo, pues cambió una por otra. Pero esa ya está corregida. Lo del patronato, pues lo puedes proponer en la Junta de Patronato, por eso es un organismo autónomo. Entonces en el patronato lo propones y en el patronato se te responderá. Respecto a la calle Fortuna, lo que dices Marcos, efectivamente, la señal del choque de coche la destrozaron. Ahí se ha pedido al arquitecto municipal a ver cómo se pueden hacer aceras o algo para que quede una señalización fija. En lugar de tener Avenida Navarra, la del fútbol, que te encontrabas, gira a la izquierda, aunque está la señal, pues se va a intentar hacer algo en la acera para que pueda ser visiblemente y no haya ningún cambio ahí. ¿Cómo se están tramitando presupuestos? Pues como siempre se hace en Álvaro. Se cogen los gastos de 2023, se ven los ingresos de 2024 y se distribuyen todas las partidas de gasto comprometido, sueldos, se estiman los gastos de bancomunidades, de todos los órganos a los que pertenecemos, limpiezas viarias, todo lo que está en esos presupuestos. Y lo que queda, con toda la sugerencia recibida, se hace una distribución. Se convoca comisión con esos presupuestos y posteriormente esos presupuestos van a pleno. ¿Qué policía pretende tener este alcalde? Ninguna. Este alcalde no tiene que pretender nada. La policía es cosa de la corporación, con lo cual la policía que queramos, en régimen interior tendremos que decidir la policía que queremos. ¿El informe de comunales se ha recibido? Pues es que el ayuntamiento ya no tiene que hacer nada. Simplemente si recibimos aclaraciones por parte de los agricultores que se quieran realizar a comunales, se realizarán y si no, ya se ha solicitado el informe, ahora ya los titulares de esas parcelas son los que tienen que proceder con la tramitación que consideren oportuna. Respecto a luces de Navidad, dijimos que en enero íbamos a mirar ofertas y cosas de esas, pero esta partida está en presupuestos. Entonces, hasta que no tener los presupuestos no podremos comprarlas. Entonces, ahora en este periodo, hasta que se aprueben presupuestos, se van a mirar ofertas para poder llevar a comisión de qué es lo que se puede comprar con esos 15.000 euros. Se llevará a comisión, se decidirá y cuando esté en presupuesto se comprarán. Respecto al Parque Europa, los que habéis comentado que está mal estado, lo que os aconsejo es que lo digan directamente en ayuntamiento. No esperará el pleno para decirlo, más que si ven que hay baldosas o rejillas, que presenten instancia para que le llegue esa instancia abrigada. De hecho, me fui a verlo porque yo llevaba sin mirar Parque Europa, la verdad, mucho tiempo. Y si es cierto. Pues para siguientes veces decirles que directamente lo presenten, porque todas esas instancias van directamente abrigadas, van, y si es peligroso lo corrijen al momento. Si no es peligroso, pues ahí tienen los listados. Lo del Día de la Mujer lo mismo, contestar lo mismo. Después, Joaquín, respecto a lo que preguntas, que es para mí la política. Tú lo has dicho, lo he dicho muchas veces, crédito político. ¿Qué es crédito político? Pues principalmente no mentir. Eso es principalmente el crédito político. Hemos podido comprobar cómo en las últimas semanas el Partido Socialista de Cintonego ha publicado en diversos medios la comunicación en una nota de prensa sobre la situación de la policía local de Cintonego. Les pediría que no mientan. Eso es crédito político, no mentir. Pueden hacer política, pero por favor no intenten engañar a los cirboneros. Ya nos tienen acostumbrados a lanzar acusaciones y mentiras que posteriormente se han comprobado que no son verdad y han escurrido ustedes el bulto y agachado la cabeza. ¿Verdad, Jaime? Los arrendatarios del bar de los jubilados no tienen ninguna deuda. Lo dijo usted en elecciones y se cansó de decirlo. Pues bueno, se ha comprobado que las deudas son de 4.104 con 52 euros que no se ha pagado todavía. Ojo, Joaquín, en el pleno de octubre dijiste que había dicho en esta legislatura en comisión que éramos 13 para trabajar. Aún no te he visto que me traigas aquí la documentación que diga efectivamente, me equivoqué. No dijo usted en esta legislatura eso. Eso es crédito político. No mentir y no intentar engañar. Eso es para mí crédito político. Pues rédito político, me da igual. Para mí es no mentir. Rédito político o crédito político. Al final lo tienes crédito o no lo tienes. Y no lo tienes. Vamos a la nota de prensa en cuestión. El PSN y PSOE de Cinturónigo denuncian la falta de personal para cubrir todos los turnos de la policía local y dicen por parte del equipo de gobierno liderado por UPN no hemos recibido ninguna explicación. Eso es mentir. El 10 de agosto de 2023 en comisión de régimen anterior se les dieron a ustedes todas las explicaciones tanto por el equipo de gobierno como por el jefe de policía que acudió a esa comisión. Y como ustedes ya saben la situación desde agosto a esta fecha no ha cambiado. ¿Qué ocurre con policía local? Es muy sencillo. Para ser policía local hay que aprobar unas oposiciones y posteriormente pasar por la academia. Por tanto, todos los policías que pasan por la academia es porque han obtenido una plaza con lo cual no hay ninguno vacante. ¿Qué ocurre si hay una baja o una plaza vacante en Cinturónigo? Se puede solicitar otro policía a otra administración para que vengan comisión de servicios. Pero tiene que aceptar tanto el policía como la otra administración tiene que darle permiso. Eso lo hemos intentado ya en varias ocasiones. Y o bien no hemos encontrado el policía o la administración, como el caso que nos pasó con Corella, nos dijo que no nos daba el policía. ¿Qué ocurre entonces con esas bajas? Se sustituye con los propios policías haciendo horas extras. ¿Qué ocurre con las horas extras? Que tienen la opción, según convenio, o de cobrarlas o de compensarlas con días. ¿Qué ocurre si las compensan en días? Que van al doble de días. Metes un día, te deben dos. Cuando tú metes esos dos días, te los coges, te sustituyen, la persona que viene vuelve a generar otros dos días. Con lo cual, un simple cambio de turno puede suponer dos, cuatro, seis, ocho, diez días de turnos. Eso es lo que está pasando para no llegar a cubrirlos. Llegado el momento, los policías cumplen sus horas y si no quieren meter más horas extras, nos quedamos sin policía. No hay unas listas de policías que podamos seguir para tirar de policías y venir en comisión de servicios. Con lo cual, eso es lo que hace que no haya turnos de policía. Por otro lado, también se les explicó en agosto que la plaza vacante de guarda de campo, al no haber estado provista tres años consecutivos desde que se jubiló la persona en cuestión, no puede ser provista. Con lo cual, esa plaza tampoco podemos ocuparla. Igualmente, se les explicó que al estar en agosto la plantilla recurrida no podíamos sacar tampoco la plaza de agente primera y esa plantilla estuvo recurrida hasta noviembre. Posteriormente, en noviembre, se aprobó la oferta pública de empleo y ahora mismo se está trabajando en la convocatoria para sacar esa plaza a promoción interna. Pero nos va a pasar exactamente lo mismo. Uno de los policías que ya tenemos sacará la plaza de agente primera y la suya de agente quedará libre. Nuevamente estamos en lo mismo. Buscar un policía que pueda venir en comisión de servicios. Si ustedes encuentran un policía, se trae, pero no lo hemos encontrado. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. La academia de 2024 es ahora en marzo y abril. Aunque quede la plaza vacante a lo largo de este año, la persona que la cubra tendrá que ir a la academia en las fechas que publiquen en 2025. Estará ese año en la academia, con lo cual, efectivamente, hasta 2026 no va a poder venir. Pero no porque no queramos, sino porque no puede venir ninguno que no tenga formación. Y si encontrásemos a alguien que tuviera la formación, le diríamos que viniera. Y, por último, se le explicó que cada turno de policía que tenemos se avisa a Sosnavarra, se avisa a la Guardia Civil, se avisa a Policía Federal, con lo cual la seguridad y la vigilancia están garantizadas. Aprovecho la ocasión para agradecer a esos cuerpos toda la ayuda que nos están ofreciendo en estos momentos. Y dicen ustedes en su nota que lo que se necesita es una negociación colectiva con los agentes para mejorar sus condiciones laborales. La negociación colectiva se debe realizar con todos los trabajadores del Ayuntamiento. Con todos. Y no únicamente con los agentes. Los agentes municipales de Centro Nego son los únicos trabajadores del Ayuntamiento a los que se les ha revisado y actualizado sus complementos. Hubo una ley de policías, hubo un reglamento y se les actualizaron los complementos en plantilla sumando a ese salario base complementos del 64,97%. Esto viene a ser que considerando el salario bruto percibido en 2023 por los trabajadores del Ayuntamiento, y os voy a poner unos claros ejemplos, Alcaldía percibió en 2023 38.945,18 euros. Intervención recibió 39.948,54 euros. Arquitecto recibió 41.361,10 euros brutos. La media de agentes de policía recibieron 50.427,39 euros. Por supuesto que si lo han cobrado es porque lo han trabajado y por supuesto que todas las condiciones laborales son mejorables. Pero tiene que ser plantear una modificación de convenio de todos los trabajadores municipales. No sentarnos a negociar solamente la parte de agentes como piden ustedes. Si quieren negociar todos los trabajadores, negociaremos todos los trabajadores. Pero no queda todo ahí. Más mentiras de ese rédito político que ustedes no tienen o pretenden no tener. El pasado 22 de diciembre, otra publicación del Partido Socialista de Cintónigo acusaba a UPN de tres mentiras sobre las ampliaciones del IESO La Paz y el Colegio Tero de Navascoés. Decían, UPN no ha participado en ningún momento de las reuniones para la ampliación de ambos centros. Ni parlamentarios de UPN ni el alcalde de Cintónigo se han interesado por estas ampliaciones. UPN no lleva trabajando desde el año 2017 por una ampliación de ningún centro escolar. Mentira, mentira y mentira. Les voy a pasar simplemente unas notas de prensa a los portavoces. Por favor, Jaime. Para María y para Marcos. Son simplemente unas publicaciones en las que efectivamente hubo comisión parlamentaria que existen todos los centros. Efectivamente, sí que estuvimos en esa, tanto la anterior alcaldesa como yo. Efectivamente, también hubo concejales del Partido Socialista que acudieron, pero casualmente, una vez que el Partido Socialista entra en gobierno de Navarra en 2019, desaparece el Partido Socialista de todas las reuniones y con eso pretendéis decir que no nos hemos interesado. Pues desde el 2016 se llevan tratando los parlamentarios de UPN y PP y el Ayuntamiento de Cintónigo estas ampliaciones, al igual que la solicitud de implantación de la FP básica en Cintónigo. Y por supuesto que los directores de los centros también han estado reunidos con Educación y con Gobierno de Navarra por su cuenta para poder conseguirlas. Llevamos desde 2016, yo os voy a citar algunas de las reuniones, el 16 de mayo de 2016, 16 de mayo de 2016, en visita de la Comisión de Educación del Parlamento, el 28 de enero de 2022, en visita de la Comisión de Educación del Parlamento, el 25 de febrero de 2022, con técnicos de educación, el 2 de marzo de 2022, con el director general de Educación, Gil Sevillano. Durante los años 2022 y 2023, con los directores de Primaria y un arquitecto que envió al Ayuntamiento para redactar los planos de esa posible ampliación que había que presentar. Por tanto, eso de que ni hemos trabajado, ni hemos estado, ni hemos asistido, por favor, os rogaría que quitaseis esa publicación porque de mentiras, nada. Eso es el rédito político. ¿Qué más considero dentro de ese rédito político? El comportamiento de los concejales. Hay comportamientos que no se pueden tolerar. Tal y como dije en el último pleno, había un término importante a tratar en comisiones que era la bajada de las vacas. Ha habido varias comisiones, el Partido Socialista ha tenido oportunidades para poder explicarse en esas comisiones, pero ni han comentado nada, ni han dado explicaciones, ni le interesa darlas. Simplemente la callada por respuesta. Por tanto, lo voy a exponer en este pleno para que sean conocedores todos los cirboneros y cirboneras. Como todos sabéis, el 7 de octubre celebramos la tradicional bajada de las vacas por las espeñas. Un acto que llena la localidad de visitantes que disfrutan de ese día junto a nuestros vecinos. Lamentablemente, el acto terminó con una trifulca que empañó ese día. Todos los periódicos salieron al día siguiente únicamente recogiendo la trifulca que había habido. En ese tumulto final que se produjo, estuvo involucrado uno de los concejales de esta corporación, Álvaro Navasquez. Como bien sabéis, la duración del acto es entre hora y media y dos horas. Y cuando faltaba una vaca por recoger, y ya había transcurrido una hora y 45 minutos aproximadamente, pastores y ayudantes de los pastores inmovilizaron a esta última vaca y la llevaban hasta los corrales. En ese momento, se acercó Álvaro, braceando y vociferando bruscamente, diciendo, y leo la transcripción del vídeo, suelta la puta vaca, hombre, suelta la puta vaca, me cago en Dios, suelta la puta vaca, me cago en Dios. ¿Tenéis prisa o qué? Cago en diez, suelta la puta vaca. Este comportamiento tuvo como consecuencia que muchas de las personas que lo rodeaban se envalentonaron y terminó en esa trifulca en la que fueron agraídos pastores, jóvenes de cinturónico y una chica amiga de los pastores que fue tirada por los suelos. La rápida actuación de policías, vecinos y propios concejales, junto con la rápida evacuación de varios de los implicados, hizo que finalmente no hubiera que lamentar muchos daños. Pero sí que se le dañó la imagen de cinturónico. Una vez terminado el acto, envío un mensaje al grupo de portavoces de esta corporación en el que decía textalmente Jaime, como portavoz del grupo socialista, exigimos de una explicación del lamentable comportamiento del concejal Álvaro Navascoés iniciando una trifulca en la bajada de las vacas. Con ese comportamiento debería de emitir de inmediato. Lo lógico hubiera sido que se nos hubiera contestado, se nos hubiera dado una explicación y al menos se hubiera disculpado de su comportamiento. Cosa que hasta el día de hoy ni ha llegado la explicación ni tan siquiera se han dignado a contestarnos. Si ustedes lo ven normal, yo personalmente no lo veo normal. Estos comportamientos no son dignos de ningún concejal de esta corporación, ya que somos representantes de todos los vecinos y vecinas. Esto es rédito político. Para esto sirven los partidos políticos, para trabajar por los cirboneros y cirboneras, pero también con nuestro comportamiento. Ese es el rédito político. ¿Me preguntas qué es? Esa es la respuesta que tenemos ahí. Después, a lo que preguntaba Jaime respecto a si queremos la FP básica, sí. Ya dijimos en la comisión que le puedes decir al gobierno de Navarra que queremos la FP básica. Que si nos ponen el chantaje de que tengamos que aportar los terrenos, aunque la ley dice que simplemente tenemos que cooperar en la adquisición, aportaremos los terrenos. pero que se sepa que la parcela es pequeña, que las parcelas que se pretenden comprar no son dotacionales, que llevará un procedimiento de cambio de plan municipal para hacer las dotacionales y que una vez que entre esa FP básica, si se vuelve a meter por la mañana, los niños seguirán sin caber en ese instituto. Con lo cual, si la respuesta que están esperando es si vamos a comprar, sí. Si es el chantaje que hay que hacer para que estén en la FP básica, sí. Queremos la FP básica y no queremos que se vaya a otro sitio. La queremos aquí. Si he dejado alguna contestación por realizar, la realizaré en el próximo pleno y si no, la realizaré en comisiones. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20 y 35 finaliza la comisión. Son rogos y preguntas, se responden, no es turno de debate. Las 20 y 23, perdón. Finaliza el pleno.